Hola a todos, muy buenas noches. Los coloridos diseños del artista brasileño Brito llegan por primera vez a Colombia, un espacio para quienes consideran el arte dentro del diario Vivir. Es más, les contamos que llegó a Colombia una de las exposiciones más esperadas, la de Romero Brito. Me encanta, Un Punto en Bogotá distribuye estas creaciones del brasileño. El pintor y escultor brasileño Romero Brito contagió a Colombia con su arte. Obras llenas de asimetría y color fueron expuestas en una galería. Romero Brito es el artista neopop más importante del momento. Encontramos mucho color, encontramos, como te habrás dado cuenta, encontramos muchas piezas divertidas, con mucho colorido, con mucho entusiasmo. Objetos realizados con sumo cuidado para un público selecto y apasionado por la innovación. Brito además ha estado con varias celebridades mundiales, las fotos con ellos lo prueban. Todo es nuestro tráfico natural, nuestros clientes más frecuentes son los clientes que les gusta el color, que les gusta el arte y que quieren empezar a disfrutar un poquito más cercano de los colores de Romero Brito. Arte y color es nuestra entrevista de hoy. A su paso por Colombia, el pintor brasileño Romero Brito sacó un espacio de su tiempo para el top de los otros famosos. ¿Por qué tenemos la oportunidad de tener su visita en Colombia? Bueno, porque ellos tenían soñado mucho tiempo en ir a Colombia y ahora fue un momento cierto y exacto. Ahora tengo una galería que se llama Sua Galería y que todos son mi arte aquí. Quieren que ver mi arte en Colombia, tienen que ir a Bogotá para ver mi trabajo. El artista neopop Romero Brito llegó por primera vez a Colombia para el lanzamiento oficial de su galería en Bogotá. Romero Brito, uno de los más reconocidos artistas pop en el mundo, llegó a Colombia. El brasileño llegó a Bogotá para apoyar la fundación Best Buddies y también inaugurar una galería de arte que tendrá sus exclusivas piezas. El artista brasileño no veía la hora de llegar a Colombia, un país que desde hace mucho lleva en su corazón gracias a muchos de sus amigos. El artista neopop Romero Brito llegó por primera vez a Colombia para el lanzamiento oficial de su galería en Bogotá. La princesa Diana de Gales, los ducas de Cambridge y el Papa son algunas de las personalidades que ha retratado Romero Brito. El brasileño es considerado por la crítica especializada como uno de los principales exponentes del arte contemporáneo. Para sus obras, Brito combina elementos como el cubismo, el pop art y la pintura de graffiti. Y Planta Gente habló con el artista acerca de su propuesta y sobre sus compromisos con las labores humanitarias. De su gira por Latinoamérica se lleva los más bellos recuerdos, memorias en las que verá plasmada su aura de niño grande, traducida en una explosión de color, vivacidad y gracia que solo Brito, bajo la mezcla de su acuarela, sabe hacer. Romero Brito, el artista neopop más importante del momento, llegó a Colombia con lo mejor de su obra. El brasilero inauguró la galería que desde ahora expondrá sus creaciones. Una galería muy especial que está mostrando mi arte de una manera muy fantástica y contando la historia para que todas las personas que vienen, viven mi arte de perto, tengan una experiencia muy especial. Algunas personalidades nacionales lo acompañaron en su noche y apreciaron su trabajo. Y a Brito lo conocimos en Miami, en la Galería de Miami. Y el artista neopop Romero Brito, llegó por primera vez a Colombia para el lanzamiento oficial de su galería acá en Bogotá. Romero Brito, el artista neopop más importante del momento, llegó a Colombia con lo mejor de su obra. El brasilero inauguró la galería que desde ahora expondrá sus creaciones. Muy bien, muy feliz, un poco cansado que estoy viajando bastante, pero las personas colombianas son muy amables y estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Como parte de su agenda en Bogotá, entregó un retrato al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Muy especial, porque el presidente representa a todos los colombianos, un país muy democrático y con las personas que están alegres y están trabajando mucho. Algunas personalidades nacionales lo acompañaron en su noche y apreciaron su trabajo. Bueno, pues me encanta que un artista de talla internacional como Romero Brito haya tomado esta decisión de hacer presencia en Colombia. Un artista internacional que expande su arte por el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!